Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas, presenta algo muy extraño, está ocurriendo en las escuelas en México, en especial en las secundarias ubicadas en Chiapas, al sur de México. Algo muy raro está pasando, hay una situación de ocultamiento, negligencia o incluso hasta una conspiración, pero algo bastante extraño. Resulta que ya van 116 alumnos que presentan síntomas de intoxicación en diferentes escuelas, escuelas secundarias públicas, en diferentes municipios, pero todos ubicados en Chiapas. Esto está ocurriendo desde hace unos días. Las autoridades están queriendo desviar la información, están queriendo culpar a algún alumno y bueno, les voy a explicar. El 23 de septiembre inició esto en la secundaria federal número 1 en Tapachula. 21 alumnos tuvieron que ser llevados a los centros de emergencia a los centros médicos de la localidad. Esa ocasión el gobierno dijo que supuestamente ellos habían ingerido supuestamente alimentos contaminados. Hablaron de que podrían haber sido paletas, tortas, empanadas, pero no encontraron que fuera un solo alimento, o sea, que un solo alimento lo hubieran consumido los más de 20 alumnos, no. Solo dijeron que habían sido diversos, ok, y eso pasó. Después ocurrió el 6 de octubre en otra secundaria, telesecundaria 388. También en Chiapas, esta vez cinco alumnos fueron afectados por causas desconocidas, los mismos síntomas, mareos, somnolencia, vómitos, vértigo. Lo más extraño, un tercer caso. Esto ocurrió el 7 de octubre en una secundaria llamada Juana das Baje en el municipio de Bóchil. Esto ya es otro municipio diferente. Y 71 alumnos afectados tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital, a un centro médico. La edad de ellos es entre 13 y 14 años. No solamente es eso. Se acaba de reportar apenas el 11 de octubre. Otro caso más. 18 alumnos intoxicados. Esta vez dijeron que había sido un humo de origen desconocido. A ver, algo muy extraño pasa porque son más de 116 alumnos exactamente. Lo primero que indicaron las autoridades es que había sido algún alimento. Pero no pudieron identificar que todos hubieran comido lo mismo. Pero además se presentó ya en diferentes cuatro escuelas diferentes en diferentes municipios diferentes días. Después dijeron que podría haber sido agua contaminada. Eso suena lógico, pero resulta que son cuatro municipios diferentes, bueno, cuatro escuelas diferentes. Y si hubiera sido agua contaminada, podría ser que también los maestros, que gente de la comunidad también tuviera esos síntomas. Después dijeron que supuestamente algún alumno hubiera llevado una sustancia ilícita, ya saben, y que la hubieran ingerido sus compañeros, que la vendieran, no sé qué. Empezaron a hacerlo de mochila segura. O sea, ya que hubieran niños enfermos, lo de mochila segura y tal, para verificar. Pero les hicieron examen toxicológico a los 116 alumnos. Salieron negativos. No es una substancia ilícita. No es de esas cosas que luego consumen algunas personas que son ilegales. No es. No es de que un alumno hubiera llevado, ¿no? De los 116 casos, salieron negativos para estas sustancias. Solamente dos niños salieron positivos, pero ni siquiera se ha podido confirmar que esos dos hayan sido positivos. Tampoco es ningún medicamento que los niños hayan llevado de su familia. Además de que en el caso de los niños que fueron 70, pues ¿cuántos medicamentos hubieran llevado? ¿Qué sustancia, no? Es algo bastante extraño. Las autoridades están actuando con negligencia o están ocultando la información. Los padres dicen que han ocultado muchos de los estudios, que no les están dando información, que las autoridades les responden de forma grosera, con cosas incongruentes, que están ocultando algo y que hay algo más grave que está pasando ahí. Me llama la atención el último caso donde los niños afirman haber visto que entraba humo, de cierta manera, a su escuela de origen desconocido y después empezaron a presentar los síntomas. Hay algo muy raro o alguien está haciendo experimentos, y si ya nos vamos a lo más extraño. Puede ser agua contaminada, pero insisto, es muy raro que solamente ocurra en la escuela, porque si fuera agua contaminada serían varias personas de la comunidad, o alguien les está echando algo directamente al agua a los niños, pero hay alguien que está enfermando a los niños de las secundarias, y me refiero no a un alumno, sino a un maestro o alguien que está ingresando con malas intenciones, tal vez estén probando algo, o si están echando un humo para enfermarlos, es algo muy grave. En los últimos días en Chiapas ha habido conflictos entre los cárteles y demás. Ha entrado la Guardia Nacional. No sabemos si tiene que ver con eso algún grupo de los que operan ahí, esté haciendo algo afectando a los niños. Me llama la atención que los niños afectados son siempre de la misma edad, 13, 14 años. Por eso es que hablo de algún tipo de experimento que estén haciendo, porque necesitan, pues obviamente, características especiales de la misma edad en particular. Me llama la atención lo del humo, o que algo lo estén echando en el agua para probar cierta substancia. Es algo bastante raro. Insisto, ya han hecho exámenes toxicológicos para descartar alguna otra substancia. Han querido culpar a algún alumno, pero como veo, como vemos, son cuatro escuelas diferentes. Son demasiados alumnos, 70 en una, como para que haya sido que alguien llevaba algo para vender. No han encontrado tampoco que haya sido la comida, porque insisto, hubiera sido comida, pero en una sola escuela. Entonces, es algo bastante extraño que está pasando ahí. Si tienen alguna información o algo de lo que podría pasar. Digo, yo sé que en las secundarias a veces los alumnos, pues, no falta que lleve uno y venda y se dedique, pues, desafortunadamente a vender sustancias ilícitas, pero 70 y ya en varios municipios y que estén ocultando la información que ya hayan hecho de manera, algunos padres de manera privada han hecho estudios. Ha salido negativo. No es esa substancia. Es algo más que les están echando. Es algo bastante raro. No creo que sea tampoco una cajachina, algo distractor, porque no le están dando ni siquiera tanta difusión. Más bien están intentando acallar. Están intentando decir, ah, pues, los alumnos llevaron algo, comieron algo, pero es algo más grande. Esperemos que esto se detenga. Difícil saber quién lo hizo, pero parece un gran encubrimiento. Este canal les presenta historias alternativas. No quiero ayudarme a compartir.